Hoy es viernes 30 de septiembre de 2022 Se va yendo la tarde lentamente y le dando paso a la noche Se van iluminando los callejones, las calles En este caso de Venezuela, en este caso de la reforma De la vía Villa Carmelo Anochecer en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Siloé Hoy 30 de septiembre de 2022 Continuamos ya pues en este inicio de esta nueva noche de hoy Viernes 30 de septiembre de 2022 Lentamente se va yendo la tarde y le dando paso a esta nueva noche Noche que amenaza con lluvia, las nubes están muy cargadas En el día número 95 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia En el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé Recuerden que hasta el día de ayer El Ministerio de Salud entregó la última información Sobre la pandemia con 25 fallecimientos Por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas Sobre todo cuando estamos al lado de los adultos mayores Este es Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube En el inicio de esta nueva noche de hoy viernes 30 de septiembre de 2022 Comienzan a caer unas leves gotas de agua Las nubes se van cargando Ustedes pueden ver como el sol ya se va ocultando Como los farallones de Santiago de Cali Se van consumiendo a medida que va avanzando Este inicio de esta noche De hoy viernes 30 de septiembre de 2022 Estamos desde el techo del Museo Popular de Siloé Algo de viento, viento frío Con amenaza de lluvia Hoy viernes 30 de septiembre de 2022 Desde el techo del Museo Popular de Siloé Iniciamos este inicio de esta noche Las calles se van cubriendo de luz artificial Porque la luna natural se va yendo lentamente Los callejones, las carreras transversales Las gradas, los caminos De la montaña mágica de Siloé Se van copando, se van iluminando A medida que van avanzando los segundos En esta tarde noche de hoy Viernes 30 de septiembre de 2022 Vamos a bajarnos al segundo piso Del Museo Popular de Siloé Para contarles como la gente se va moviendo En motos, en bicicletas, a pie La estrella de Siloé Nos ilumina imponentemente Desde la parte más alta De la montaña mágica de Siloé Hoy es viernes 30 de septiembre de 2022 Continuamos en el inicio de esta nueva noche Noche que va a ser pasada por agua O quizás la madrugada de mañana viernes Este es Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube En este inicio de esta nueva noche De hoy 30 de septiembre de 2022 La gente se mueve en bicicletas Se mueven motos a pie Acá en la barrera de Siloé En este inicio de esta noche Este 30 de septiembre de 2022 Bueno, nos vemos mañana con más videos Pero en caso de que yo ahí se preste Alguna situación de riesgo físico en la comuna Haremos un informe especial para todos ustedes Desde el segundo piso del Museo Popular de Siloé Estamos haciendo este anochecer Acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barrera de Siloé No se iluminan El frente del CDI Cure Campeonaje de Retería todavía La comunidad sigue moviéndose en motos a pie En particular en las gualas En el transporte masivo de la ciudad Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube En este inicio de esta nueva noche De hoy Viernes 30 de septiembre de 2022 Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube La comunidad se mueve en motos En bicicletas Ahí ilumina Ilumina este Este inicio de la cabrera Y la rentaría Las horas de la noche Ilumina esta parte De El cortijo Como una 20 más conocida Como la montaña más distancia La gente también saca sus mascotas Y así Se va yendo a la noche Bueno entonces ahorita Si definitivamente Nos vemos mañana Con más videos Pero en caso de que El CDI Cure Campeonaje de Riesgo Físico Haremos un informe Especial para todos Chau chau Y nos vemos mañana Con más videos Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube Anochecer en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barrera de Siloé Seguimos en este inicio de esta noche Nos pidieron que lo largaramos un poquito más Lo estamos haciendo Villanueva de Belén Estamos esperando Villanueva de Belén Y el transporte masivo Para completar pues este anochecer Acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en la barrera de Siloé Hoy viernes 30 de septiembre de 2022 Siempre lo hacemos Con el transporte masivo De la Aje 32 de Sábia Y el Aje 32 de Sábia Y así se mueve la comunidad de Siloé En el inicio de esta noche Este 30 de septiembre de 2022 Vamos a esperar el transporte masivo Y lo grabaremos Y nos vamos al techo El museo por el resto de Siloé Para terminar este anochecer De hoy 30 de septiembre de 2022 Ya no a Belén Todavía la gente se va por detrás Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube Anochecer en Siloé 30 de septiembre de 2022 Seguimos en este anochecer Acá en la ciudad de Cali Pero especialmente en Siloé Hoy viernes 30 de septiembre Con las gualas de Siloé Operando normalmente Así son las gualas Y el transporte público de Siloé Y nada que pasa La Aje 32 y la Aje 32B En estos 7 minutos No ha pasado el primero Mal servicio de alimentación Con el transporte masivo De la ciudad Continuamos en este anochecer Esperando que llegue El alimentador de la Aje 72B Pero nada que llega Continuamos en este Inicio de esta noche De hoy 30 de septiembre Con un mal servicio De los alimentadores Del transporte masivo De la ciudad La gente demora en bicicletas En motos En particulares Y el transporte masivo Se demora mucho Bueno por fin llega El Aje 32B Siloé TV en YouTube Siloé TV en YouTube Hemos hecho pues El cumplimiento De ver las rutas Con las motos Seguimos en este inicio De esta nueva noche De hoy 30 de septiembre Este voltea aquí A la derecha Hacia Jardines de Lore Y después se devuelve Por la Aje 51 Terminal Cañón Alejo Y la Aje 32B Llega nomas hasta aquí Hasta el control Y se devuelve a la izquierda Hacia el terminal Cañón Alejo Seguimos En este inicio De esta nueva noche De hoy 30 de septiembre De 2020 Tenemos a Lucho Personales Llega a la Aje 32B Que llega hasta aquí Hasta la puerta Del museo por el de Siloé Se bajan los pasaderos Y se devuelve A la izquierda Hacia el terminal Cañón Alejo Este Siloé TV Vamos Con esta nota Hacia El tercer piso Del museo por el de Siloé El techo Para continuar Con este anochecer De hoy 30 de septiembre De 2022 Siloé TV En Youtube Siloé TV En Youtube La comunidad se mueve En bicicletas En transporte masivo En las walas Y aquí se va a bajar Vamos a hacer esta nota Porque se va a bajar Una persona en silla de ruedas Es el servicio Que prestan estos Sistemas de transporte masivo De la ciudad Aquí lo vamos a hacer Y se baja pues La persona con Movilidad reducida En este inicio De esta noche De este 30 de septiembre De 2022 Listo De la 72B Ahí ya lo baja Lo baja de la rampa Unas felicitaciones Para estos soferes Que tienen esa paciencia Y ese servicio A la comunidad Siloé TV En este inicio De esta nueva noche Acá en la ciudad De Cali Especialmente La barra de Siloé Con las walas También que van Hacia la sirena Hoy 30 de septiembre De 2022 Con amenaza De lluvia Para las próximas horas Siloé TV Yotón Siloé TV Yotón Continuamos En este inicio De esta nueva noche De hoy 30 de septiembre De 2022 Desde el segundo piso Del Museo Por las de Siloé Y vamos a cerrar Allá En el techo Del Museo Por las de Siloé Para mostrar La barriada Ya totalmente Colmada Tapada Con luces artificiales Porque la luna natural Ya se fue Tenemos que el Aje 72B Voltea aquí a la izquierda Por la El Aje 51 Hacia el Terminal Cañaveralejo Y arranca El Aje 72B Este no va hacia Jardines del Auro Este va hacia El Terminal Cañaveralejo Se vuelve aquí El Museo Por las de Siloé Después de haber dejado La persona con Movilidad reducida Y nosotros Ya nos vamos Hacia el techo Del Museo Para cerrar Este anochecer Bueno Así concluimos Este inicio De esta noche Este 30 de septiembre Nos vemos mañana Como amigos Pero en caso De que yo Hice a prender Algunos de riesgo físico En la comuna Haremos un informe Especial para todos ustedes Chao, chao Nos vemos mañana Como amigos